El que vieron gratis El que vieron gratis, en común Los pibes versus las pibas ¿Quién se ve sus videos? Mira, mira, los pibes versus las pibas Crean una máquina de tiempo, las pibas Ay boluda, voy a regresar a la vez que perreé con mis amigas Los pibes Viajando a 20 de julio de 2017 ¿Saben por qué? No Porque ahí se creó Fortnite Para que roya Pa, cómprame la La renegada, la renegada Claro Opa, de coladera Mira, ya me puse el pico más tres ar del forno ¡Ey, mira! ¡Jorge! Es que lo encontrábamos la otra vez, ¿te acuerdas? A ver ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí ¡Hala! Sí, 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 es él ¡Es él! ¡Voy, voy, 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 voy! Andrea, dejes el baile y ve ¿Te acuerdas, Jorge? Claro Hola Se está meando, se está meando Traiganle, traiganle un batel Le estoy diciendo que no Traiganle un balde, traiganle un balde ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No bajaron! ¡Eso baja de verdad! ¡Eso, eso baja de verdad, Jorge! Sí ¿En serio? ¡Ey, por favor! ¡Dime la verdad! Yo quiero la escopeta de correr Yo quiero la escopeta Yo quiero el pan Yo quiero eso Yo quiero el lance de nada No Yo lo dije, Pedro Runo Yo lo dije Yo quiero empujar al último a la tormenta Quiero empujar al último a la tormenta Este 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 terreno Y Este terreno Y yo nos quedamos por la bóveda Entonces No O ponganle otra arma mítica Y la bóveda Incluyendo la bóveda también O la arma mítica Que eres tú terreno A mí la verdad La única arma mítica Que se me gusta esta temporada La verdad es la escopeta La única A mí la está granada Y el gancho Y el bidón A mí no me gusta el bidón Y el bidón Nadie lo coge El bidón Ya caen Es solo porque Solo por pesar a Al océano Y Solo caen por eso Porque yo la verdad No caería Ya Ah, boludo Me he pegado 31 Esperanos Que me quede parar ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Se quedó para un personaje ¡Grabi! ¡Aca se mata! ¡Sí! ¡Pero sí! ¡Es la culpa de Fortnite! ¡Ey! ¡Séla! ¡Ey no! ¡Ve! 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 Ahora sí, ahora sí Yo soy un asesino de secuaces No tengo ni arma No va para Abney, me va a matar el cerco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí tengo el gato, aquí tengo el gato Sí, ya escucho haciendo su... Ya estoy escuchando las alborotadas del gato, la verdad El gato alborotado Ya lo veo, lo veo Así como se te de espalda Muerto, muerto, muerto el gato Me la paleta de la escopeta, te evito más Me la paleta de la escopeta 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 Toma, te dejo mis armas, dame la escopeta Toma, boludo Toma la paleta de la escopeta Ya para defenderme No tengo nada ahí Ey, vas a coger de la búmeda, dáamela Toma, no sea rata Hola Ya Espera, no la paleta de la escopeta Llamé las balas de la escopeta No, no, ay, vas a coger Llamé las balas de la escopeta Llamé las balas de la escopeta Llamé las balas de la escopeta De la escopeta Jajajaja No tengo bala de la escopeta No tengo balas de la escopeta Yo las cogí Pero a mí me sabe que no tengo bala de la escopeta Yo tampoco tengo tomas la corrió tomas déjalo tomas es bueno con ella él se mató un trío de ese lado déjase la tormenta que hay una forma de trichot con el gancho bala de escopeta bala de escopeta relájate miró un franco y cerró un poco mira ven acá y a menos de que se acabe aquí A veces sale, a veces sale, a veces sale A veces sale Ah, salió otra poti Ven Carlos Alberto, poti Tomás, poti Ya, eh, ya, ya, eh Ya, eh, eh, el estudio completo Uy, ya, blu Ey, mira, paro de este peca, eh, terreno Hola, este es un amigo, ey Viste, como, como, como puedes, ey Si ya estoy bien, ojalá Solo le voy a dar balas a terreno, y más Eh, bueno, bro, pero no he Recuerdo haberte preguntado Ah, pídeme balas, pídeme balas Te voy a decir, eh, bro, no recuerdo haberte preguntado Ya que nacieras Para mí te pico, strike arm Uy, subí el nivel Hay una forma de street shot con este Esta la de encare Pero, ey, bro, yo también subí de nivel con una moneda de que usted ¿Tú también? Me gustaba más el antes, el Fortnite de antes, que decía cuando uno subía de nivel ¿Cómo así? Sí, decía ahí abajo No sé quién ha subido a nivel tal Ah, sí, eso es bacano Porque había gente que, había, había gente que era a nivel 400 Sí, yo nada más cuando veía Tal personita ha llegado a nivel 400 Y yo, y cuando, y me sorprendió Cuando, y me sorprendió, cuando, cuando había un bot Y decía tal personita, cuando decía La temporada, tal personita ha subido a nivel 1 Claro Ah, a nivel 2 A nivel 2, a nivel 2, que ya a nivel 1 te lo dan de por sí Anda ¿A ustedes que les gusta más las granadas de choque terminales o las granadas de, de granadas de choque? ¿Cuál de las 2, o sea? Al menos que te, quitan el daño de caída, la verdad Eh, es iguales La, la misma cosa Está bueno, ¿cuá? Pase tricho Al final, vamos a mutarnos ahí una cosa para hacer tricho Vale, pero, pero, no tengo balas de lanzar a nada No, espérate Al final, vamos a crearnos algo así para hacer tricho O sea, lo que hacen en los videos Es que la lanzadera Pero, hay que dejar el mantocado Para que se pueda curar y entonces Espamearle para que mi hermano le tire el tricho Ey mamá ¿Qué te he dicho del aire? Preguntale si nos deja prender aire Uy boludo No yo te voy a dar ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Tienes que? Bla, boludo Déjame, dejame encontrarme balas primero Uy ¿Qué te va? Yo sé que alguien dice que me coge la bala Lle, el amor Pero, déjame, devale Déjame, intentame bala, mi cerita, también Andrés, antes con el gancho pesado tratábamos de hacer esas jugadas y no salía a mí. Ajá, te acuerdas, te acuerdas. Sí, en tu. A mí me tocaba matarme a mí, al final siempre. Ah, cuando te cayó. Cada uno intentaste el tricho, tí, después si, cuando cayemos todos, te vamos a caer igual. Dejamos a terminarse todo después, vale. No, 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 vale. Hacemos como un circuito y no lo haces. Pero el taterino, o no sé si hacerlo yo porque, yo silato te sabe. Pero tú tienes sensibilidad, el taterino, para que no hagas la cámara, si todo fue menético. Mami, no te lo prende. Pero mueve la cámara frenética, cuando vayan a hacer tricho, saca el pico y ¡pam! Me disparan, me disparan, me disparan. Lo veo. 1 con bots, 1 con bots 20 Le pegué 20 igual al cobre Pue un robot 20 Ya le pegué a los 20 Estos caras son buenos Roto, Roto 9 ¡Ají, te maté! ¡Boludo! ¡Ají, te maté! ¡Se va! ¡Blanco! 20 blancos 20 blancos No, me he matado ¿Aguí? 25 blancos ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Suelto uno a uno! ¡Vaya de Franco! ¡Vaya de Franco a Perruno! ¡No, me gusta el mejor! ¡No! ¡Ay no! El tiburón este! ¡Ey! ¡No el tiburón este! ¡Ahhh! Me mata ¡Ay! ¡El de la lancha! ¡El de la lancha! ¡Guau! 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 murió murió pero que me subieron pero que me subieron balas de roce balas de roce donde? balas de roce para que tengan para que tengan para que tengan para que tengan voy voy hay balas de fusil pero yo tengo balas pero solamente tengo vale vale otro no hombre tiburón bueno yo me voy aproveito no te alcanzo no te alcanzo no te alcanzo yo me fui yo me fui lo hacemos pegando y continuando técnica ahorita en zona vamos a zona vale vale me disparan me disparan la 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 una la 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 yo no sé si esto se llama muy buena suerte o que va a leer da si es que tenemos que cubrir vale pero van a revivir a uno ahi pero conmigo, conmigo, conmigo esos peones son míos, tranqui esta aquí es una autónica, es una autónica esta metí en mi cono 102 muerto al reviviré el noscote y me muevo toma déjame, 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 déjame sí, sí, le pego de a nueve metros oye